son rusos lo cual hoy en día es casi mala palabra no esto un problema eso pero sacando ese detalle son espectaculares vas a ver que yo en muchas grabaciones de hecho en los últimos vídeos que estuve subiendo por ahí si miras como estoy microfonando las cajas siempre tengo algún soyuz dando vuelta por ahí que es el bomblet el 023 que es un micrófono espectacular súper versátil y que la verdad suena increíble es micrófono condenser diafragma grande así que sacando el problema de que son rusos y hoy en día no está en gracia del mundo rusia los micrófonos son un espectáculo la verdad son increíbles todos todos desde el más barato hasta el más caro y los más caros son caros pero la verdad rinden como loco por eso yo los uso en muchas grabaciones y ahora con lo que es la grabación del tercer disco de masiva mi banda estoy usando básicamente tres o cuatro micrófonos para guitarra que son el son tronis halo el bomblet de soyuz el aean 22 y a veces un m82 de telefunken con eso saco todos los sonidos que necesito de guitarra eléctrica tanto en canal limpio crunch distorsionado solo todo absolutamente con ese conjunto de micrófonos tengo todo lo la variación o la versatilidad en el sonido que cualquier ser coherente o pensante puede llegar a necesitar o querer más allá de eso no tenés mucho que hacer con los amplificadores si querés buen sonido o sonido de primera este así que nada eso es lo que opino de los soyuz son micrófonos increíbles realmente no son baratos pero son increíbles no no hay uno que que me haya hecho decir a este no está tan bueno nada son todos espectaculares los probas y te enamoras directamente así